Mi gente de MPA, hoy con un tema muy especial, Eduardo Ventura, hace un tiempecito que la novela era la otanimanía, ahora hay que hablar de ella otra vez porque ha pasado algo en su país natal, pero además está practicando. ¿Qué usted tiene que decirnos de todo eso? Saludos. Sí, tú sabes que todos estos días ha acaparado la atención el tema Juan de Franco, pero también nosotros nos debemos al público y también hay que entender, Castillo, que nosotros no solamente tenemos un público dominicano, el público nuestro, quizá hay muchos de ellos que no les interesa ni siquiera ese tema Juan de Franco, por lo que también nosotros tenemos que darle a la gente lo que quiere. Tú sabes que una información que nos llega al Castillo es que ya han visto a Shohei Otani practicando con los Toyers de Los Ángeles. Aquí ustedes pueden ver, señores, las imágenes, Castillo, de Shohei Otani en el campo, entrenamiento, ahí está su asistente que siempre está con él ahí. Y Shohei Otani como siempre trabajando, por eso que él es una superestrella, Castillo, por casualidad. Castillo. Sí, 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 la estoy viendo. Dale, bueno, fíjense, señores, voy a poner la imagen ahí, Edu Aventura, hágame el favor. Esa imagen, le dicen a... Dale. Esa imagen, señores, miren, es un atleta, miren qué cuerpo tiene ese muchacho, Dios mío. Se mantiene siempre, Che, fíjense, y mírenlo ahí. Esa es la imagen que quería ver, señores. Eso es el ejemplo de trabajo, de disciplina, que ahí vuelvo al tema aquel, Edu Aventura, del talento y la disciplina. Y usted tiene toda la razón. Eso es las dos cosas que dan triunfo. Talento junto a la disciplina. Otani ya, hoy estamos en qué, en enero. Y ya está practicando Edu Aventura para la temporada de entrenamiento, para la Liga del Chartus, como se dice. O sea, para la pretemporada. Pero además de eso, Edu Aventura, la información que hay es que hubo un terremoto, usted tiene información de eso, hubo un terremoto allá en Japón, y los doyeles y Otani están preparando ayuda para los damnificados. Y le voy a sugerir a Otani, por mucho que quiera tu país, manda todo lo que pueda, pero no vaya. Recuerden el lamentable del cometa de Carolina, que por ir a Nicaragua, lamentablemente, hoy día no está con nosotros. En esa ocasión fue, era lo que es Yojeo Otani hoy. Clemente, señores, fue a llevar ayuda, por un terremoto que ha pasado, de su natal Puerto Rico, a Nicaragua. Así fue Edu Aventura, ¿verdad? Lamentablemente, ya ustedes saben. Entonces, yo le sugiero a Otani, no es porque estamos alugando nada de esto, no, no. Pero, vienen las imágenes, señores. Es la naturaleza. Sí, Castillo, hasta, hasta el día de ayer, se contaban unos 62, los muertos. y, en esta ocasión, los Dodgers de Los Ángeles y Yojeo Otani, pues, de manera en conjunta, anunciaron que enviarían ayuda al país de Japón. Esto me parece muy interesante, Castillo, pero como tú dices, hay que tener que manejar eso. Y, esto demuestra ya de la buena relación que existe entre ellos. Es una lástima, si, fíjate, Castillo, que, este terremoto, hay que recordar, fue de 7.5. Ahora, la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, pues, como decíamos, ha revelado que él y el equipo están enviando ya ayuda a su país. Esto lo hizo el propio equipo a través de su cuenta de Instagram. Y, este terremoto, estamos hablando para que la gente tenga claro, esto fue el día primero, Castillo, el día primero de este mes y de este año. Imagínate tú, comenzando el año, el mismo día, un terremoto. Esa información la vimos ese día por la mañana, pero no conocíamos de esta parte de las ayudas, pero son noticias que, como decíamos, nosotros nos unimos y, y qué bueno que Shojeo Tania, aparte de que está practicando, como ustedes pueden verlo aquí, pues, también está manejando el tema de las ayudas conjuntamente con los Dodgers, para su, para su país. Esto es digno de admirar. Sí, aparte de eso, la aventura, nos solidarizamos con, con ese hermano país de Japón y a todos los damnificados, lamentamos, pero, por eso es que hay que estar preparados, la aventura, para cualquier evento, la naturaleza, que uno llega en cualquier momento, me imagino, había muchísima gente, aunque por ahí, ya sería, casi el día dos, se celebra el año nuevo, comenzando, como usted lo dice, me imagino, cuánta gente todavía, estaba, vale la redundancia, en celebración, cuando llega el terremoto, o sea, es un asunto, que lo lamentamos mucho, pero, no podíamos dejar, nosotros, de darle esas dos informaciones, porque, independientemente, de que este es un canal, de deporte, nosotros nos interesamos, también, voy a aprovechar, la aventura, de que se me escapa, voy a hacer un llamado, al Ministerio de Obras Públicas, de República Dominicana, por aquí, en la calle, está José José, específicamente, en frente al occidencial, José Contrera, en el kilómetro 11, 10 o 10, más o menos, por ahí, por este lado, antes de llegar ahí, a la subita de Mirador, la gente de Obras Públicas, sabe, donde estoy refiriendo, hay dos cuevas, dos cráster, prácticamente, ellos, le he visto, más de cinco accidentes, yo vivo por aquí, próximo, y, perdónenme, Edu Aventura, pero, tenemos que hacerle el llamado, porque le hacemos, un gran favor, a varios ciudadanos, y a toda la gente, imagínense, que venga, cualquier turista, o cualquier extranjero, que no sepa, que esos dos ojos, están ahí, Edu, caen ahí, y, brincan, y van, prácticamente a chocar, con unas matas que hay, porque lo he visto, gente que da agua, y que la punta deje, y todo se parte, pues, si nosotros, que somos canales de deporte, decían, este tipo de cosas, no somos ajenos a ella, lo que pasa, es que el tema, guardi el franco, a nosotros, nos acaparó, la tensión, en la República Dominicana, y no era para menos, así es que, Edu, si no tiene más nada, que agregar, en este momento, pues, nos alegramos, como decía, en primero, nos alegramos, del hecho, de ver a Otani, ya practicando, con los Toyers, pero, en el otro aspecto, nos entristece mucho, y nos solidarizamos, de ver esta tragedia, en Japón, como decíamos, ya, dentro de las donaciones, un millón de dólares, el equipo, y Otani, están, enviando, en la donación, para los, para estas personas, dentro de las muertes, los lugares, hay un lugar, que se llama, Waijima, que hubo, un total de 29 muertos, hay otra, también, en Susu, y otra, en Ishikawa, y, pues, de igual manera, repetimos, nosotros, lo realizamos, con, ese país, de Japón, y nos alegramos, por el otro lado, como decíamos, ver a Otani, ya, practicando, con los Doyers, señores, recuerden, lunes a viernes, estamos, a las 8 de la noche, para todo el Caribe, 7, para, tiempo del este, de aquí, Estados Unidos, que Dios les bendiga, gracias, por ser parte de esta, de la noche, Gracias.